¿Qué es un chequeo general a nivel de salud? La palabra chequeo, cuando nosotros hablamos de chequeo, tenemos tres formas de enfocar a la persona. Entonces, primero que todo está el examen físico, donde el médico hace una evaluación céfalo-caudal, donde se inicia un examen donde se descarta alteraciones visuales en las mucosas, a nivel auditivo, a nivel de los ganglios y también ya pasamos a toda la parte torácica, abdominal y miembros inferiores, descartando algún tipo de enfermedad que pueda estar presente. En segundo lugar, están todo lo que tiene que ver con los paraclínicos, todo lo que tiene que ver con muestras de sangre o orina y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con imágenes, todo lo que son radiografías, lo que son resonancias, lo que son tomografías, entre otros exámenes como también la ecografía. En un paciente sano se recomienda que estos chequeos se realicen cada año, en pacientes hipertensos, diabéticos con alteraciones tiroideas u otras patologías cada tres meses y en individuos con artrosis, osteoporosis y patologías articulares cada tres o seis meses. Cuando hablamos de un chequeo hay que tener en cuenta que hay personas que se hacen chequeos para evitar tener no solamente enfermedades como son las enfermedades propias por la edad, sino también por riesgo de una transmisión sexual. Entonces aquí es donde hay otro tipo de chequeo diferente, donde descartamos enfermedades de transmisión sexual o ya llamado ITS, que ya no es enfermedades sino infecciones de transmisión sexual. Recordemos, el chequeo abarca una gran cantidad de dictámenes médicos, razón por la que este va dirigido a toda la población y así tener la precaución ante el riesgo de una enfermedad cardiovascular, metabólica, sin dejar pasar por alto en cuenta factores como el hereditario, la edad, entre otros. ¡Gracias!